hola buenas tardes a todos bueno nuevamente estamos aquí otro día más para para una nueva presentación renovación por llamarlo de alguna manera y bueno agradecerle que estén al otro lado pues pues todos los medios de digo yo personalmente no lo conocía pero evidentemente fulísticamente sí pero yo me quedo con una parte lo venía pensando ahora cuando venía camino al estadio me quedo con con ese sentido de pertenencia que tiene a la entidad a la ciudad al club con ese esa ambición esa hambre y esa esas ganas siempre de darlo todo y de rendir al máximo y que paradójicamente sin haber pertenecido al lugo siendo gallego por supuesto y muy cerqueta de aquí pero si no haber pertenecido al lugo pues parece que hubiera llevado toda la vida en el lugo cuando uno lo veía competir o lo veía celebrar con los compañeros sobre todo el día de la permanencia no entonces es una de las cosas que yo pongo mucho en valor y que también se me transmite y se me llega desde distintos distintas personas del club de ese grado de implicación que tiene el a nivel a nivel personal como futbolista bueno como futbolista pues ya lo conocen ustedes bastante bien lo disfrutaron la temporada pasada futbolista agresivo futbolista implicado concentrado que anticipa un jugador no centro de calidad por supuesto que puede abarcar varias posiciones y que en algún momento de ahora temporada pasada creo que incluso incluso estuvo en la del izquierdo si no recuerdo mal algún partido para ayudar al equipo bueno creo que es un futbolista que se adapta por pensando en el colectivo más que lo individual igual que todos esos esos componentes y todas esas cosas hacen que sea un jugador pues adecuado para estar en el lugo y por lo que nosotros estamos muy contentos de que de que haya decidido pues venir con nosotros otro año más le doy también la importancia que el valladolí lo haya querido renovar y cedernos lo puesto que el valladolí también venir un activo de club y no no lo dejó marchar tal como así no sino lo renovó para hacer así que bueno nada más le dejo ahora digo para para que le salude para que lo entreviste y bueno desearle toda la suerte del mundo porque será la de la entidad la del club y la de la ciudad bueno la primera buenos días a todos dar las gracias al lugo a maura el presidente por la confianza y por el trato desde que desde que nos pusimos en contacto la verdad que estoy súper feliz de estar aquí el año pasado fue un año increíble para mí a nivel personal a nivel futbolístico tuve la suerte de conocer un vestuario de personas magníficas y nada en cuanto en cuanto tuve la oportunidad de volver la verdad que para mí no me lo pensé era una oportunidad increíble y nada espero que sea un año bonito un año tranquilo y que se cumplan los objetivos Bueno Diego, boa tarde, un saúdo, cales fueron las causas que se llevaron a voltar aquí porque tiñas otras ofertas de otros equipos y bueno, contanos un poco como fue y falas con el clube, o clube está interesado porque se renova y luego recalas aquí cales son las causas Bueno, al final cuando hablo con el Valladolid me ofrece la oportunidad de renovar allí y en cuanto el lugo se pone en contacto conmigo y me ofrece la oportunidad de venir seguido aquí la verdad que no me lo pensé, como decía antes Mauro, es un club que está en mi corazón después de un año tan intenso el año pasado lo bonito que fue al final ese último partido en Vallecas, el vestuario como te decía antes que al final ya son amigos para mí pues al final esa cantidad de motivos no te da pie a pensarte nada y yo soy feliz aquí y quería estar aquí Bueno, a pasada temporada llegas como rookie y este año después de 30 partidos, más de 2.400 minutos, ya conoces a Liga por dentro primero si esto para ti será un aventaje, segundo que te parece a segunda división por dentro Bueno, está claro, el año pasado la segunda división era una categoría nueva para mí al final siempre tienes esos errores que como bien dices tú de rookie, pero bueno, al final creo que el año de adaptación ya ha quedado atrás este año creo que tengo que dar un paso adelante y al final todos sabemos como es la segunda división una liga muy muy larga, que todos los equipos son muy competitivos, puedes ganar y perder contra cualquiera así que hay que estar preparado para todo, empezar desde la jornada uno con la máxima intensidad y seguir partido a partido Diego, como es tu análisis de esta pretemporada, una defensa matizada básicamente o casi siempre está de ese lugar con tres centrais, como varía la adaptación del equipo en Seral o planning de show que quiere Rubén Bueno, al final una pretemporada con mucho trabajo, muchos partidos amistosos que creo que son imprescindibles para preparar la primera jornada de Liga sí que es cierto, como bien dices tú, que estamos usando ahora la línea de tres centrales el equipo creo que tiene que ganar seguridad defensiva y a partir de ahí pues mirar un poco hacia adelante pero como te digo, creo que lo primordial en este equipo va a ser la seguridad defensiva y creo que con la línea de tres nos sentimos cómodos Hola Diego, re bienvenido por así decirlo la temporada pasada la describías como muy bonita jugaste en cuatro posiciones, empezaste como central derecho en la jornada cinco pasas a central izquierdo juegas como lateral derecho por ejemplo en Courneria como lateral izquierdo en casa contra el Málaga ¿crees que esa polivalencia es uno de los factores que más destacan en tu trayectoria, en tu currículum? Bueno, creo que ser polivalente en la línea de atrás como bien dices tú, el año pasado puede jugar en lateral izquierdo o en lateral derecho en las dos posiciones de centrales creo que ya no solo que sea algo bueno para mí sino también para el equipo y para el entrenador al final está claro que para mí poder desempeñar cuatro posiciones pues es un punto a favor pero creo que cuando el equipo necesite algo y vea que yo puedo estar ahí para ayudar en los momentos que se me necesite creo que también pues es algo positivo para todos y que al final si puedo rendir bien a esas posiciones pues genial para todos Y por otra parte ¿qué destacarías de los dos centrales nuevos que tiene la plantilla? Tanto Alberto Rodríguez como Juan Antonio Ross que evidentemente a Juan Antonio ya lo conocías Bueno, Alberto es un chico que lo conozco desde que llegué aquí una persona que por el momento me ha demostrado que es increíble después en el campo pues tiene un físico envidiable siempre está concentrado por arriba es un jugador muy muy ganador y luego de Ross pues como bien dices tú ya lo conocí al ZB un jugador que tiene mucha calidad con los pies muy buena salida de balón puede darnos también la posición de pivote también una persona muy muy buena que creo que al final eso es imprescindible en un vestuario y yo creo que son dos jugadores que nos van a ayudar mucho al final cuanta más competencia haya en los puestos creo que en el día a día nos va a venir bien a todos para no poder relajarnos y creo que al final pues bueno poco a poco vamos cerrando un equipo que creo que lo importante es que sea de buenas personas Y por último quedan 12 días para la primera jornada de liga es contra el Real Oviedo al que se enfrenta Chisaz apenas tres días ¿Qué destacarías del Real Oviedo de lo que viste en Ribadeo el sábado? Bueno, es un equipo muy completo un equipo que sabe lo que juega juega muy bien con el balón se mueven muy bien los jugadores de arriba y los del medio pero bueno, creo que al final, como te decía antes va a depender de nuestra seguridad defensiva de ser mejores que ellos en las áreas y creo que va a ser un partido muy disputado pero que si estamos en nuestro mejor nivel podemos llevarnos la victoria Bueno, Mauro, buena tarde Bueno, en principio, el análisis que realizas de José Señé ¿Qué os llevaron, qué decisiones os llevaron a contratarlo? Y también, si esto indica que ya no iba a haber que no va a venir más ningún centrocampista digamos vos tu vos de las características de Juanpe Jiménez o esta puerta la dejáis abierta? Bueno, la incorporación de Señé yo sí la veo como futbolista de box to box es decir, ese futbolista que es capaz de de estar en el inicio del juego y a partir de ahí tocar y acompañar jugador que tiene dominio del jugo aéreo importante que tiene gol, que tiene llegada a segunda línea yo sí lo caracterizo como tal y evidentemente pues quedaría ya cerrado el medio campo con esta incorporación estaríamos a pensas de seguir reforzando otras zonas que ya comenté el otro día como es, hace falta un central más y probablemente otro hombre de ataque en izquierda Bueno, la posición prioritaria de Josep ¿dónde la ves más, Mauro? ¿Como segundo punta por detrás del nueve? ¿Como medio centro? ¿Caído a las bandas? No, yo creo que a Josep le ha perjudicado mucho el 4-4-2 cuando se juega con dos pivotes que lo han tirado mucho a un costado y ahí se ha perdido, entiendo yo que incluso se ha podido perder capacidad del futbolista tal y como jugamos nosotros en ese 4-3-3 ofensivo indudablemente estaría en el doble 8 por delante del 6 y cuando estamos en fase defensiva en el 5-4-1 pues estaría en el doble pivote esto es lo que yo opino y lo que hablamos con el cuerpo técnico, etc. luego después los acontecimientos nos irán dictando unas cosas u otras y a medida que la competición vaya avanzando pues el míster preverá si debe cambiar el sistema debe cambiar el dibujo, estructuras ofensivas o defensivas y donde cree que puede ir mejor cada futbolista pero indudablemente yo creo que Señé en ese doble 8 llamemos esos dos interiores, por delante del 6 yo creo que es la posición ideal para él y para mostrar su mejor fútbol y sobre todo esa capacidad de creación y de finalización que puede darnos No, no se oye En León, decíamos que en León, Mauro, con la cultural ocho goles, cinco asistencias quizás fue la mejor versión de él en segunda división más que la del año pasado en Castellón Seguro, seguro que sí lo hablé con él incluso y le dije que su versión del Lugo tiene que ser mejor que la de la cultural así que estaríamos contentos si así lo fuera pero si te paras a analizar en el 4-3-3 ese de Rubén de la Barrera en su momento él también estaba ahí por delante de ese pivote Bueno, entiendo que es la posición donde mejor rendimiento se le puede sacar al futbolista y bueno, que nos viene para ayudar dar más competitividad a esa parcela y quizás a darnos un poquito más de fútbol que en algunos momentos nos pudiera faltar Ahora, la última por mi parte a nivel de entradas, salidas, algo cerca Como te comenté creo que fue ayer sí, ayer estamos trabajando en ello al igual que te dije o comenté ayer que pudiera darse alguna llegada en cualquier momento pues bueno, surgió la de Josep hoy el tema de las salidas seguramente se alargará un poquito más pero bueno, seguimos trabajando en ello desde la máxima discreción y un máximo respeto como dije anteriormente con los futbolistas con los que estamos hablando Muchas gracias Gracias a ti Mauro, por mi parte solo una pregunta hablabas de que el lateral derecho iba a llegar un jugador con proyección y quizás en el tramo final del mercado el central y el extremo zurdo ¿Crees que alguno de los tres no va a llegar para la primera jornada? ¿Y va a llegar posteriormente antes del cierre del mercado? El lateral derecho seguro que no llega para la primera jornada El central nos gustaría enormemente que estuviera la semana que viene Sabemos que no será fácil pero nos gustaría y la banda izquierda o ese delantero que pueda jugar en izquierda pues estamos trabajando en ello y no queremos precipitarnos no queremos precipitarnos tenemos varias opciones ahí es donde está más abierto las opciones que podemos que podemos encontrar y tenemos que ser muy cautos y elegir bien y ser muy meticulosos puesto que que nos permite nuestro nuestro momento y nuestro estado económico y de y de como club nos permite equivocarnos muy poco ¿no? Entonces bueno intentaremos ir todos de la mano tanto cuerpo técnico como club como dirección deportiva en la elección de algunos jugadores ¿no? que al final tenemos que estar todos de acuerdo en decir bueno este es el futbolista pues venga vamos tardará un poquito más tardará un poquito más Y si me permites una última Mauro en esta pregunta no citaba al delantero porque ya hablabas de la posibilidad de incorporar un delantero en el tramo final del mercado ahora hablas de quizás un delantero que pueda jugar en banda izquierda ¿valoráis las dos opciones? tanto que llegue un delantero y un extremo izquierda o incluso un jugador que digamos que pueda hacer las dos posiciones Digamos más eso es decir como está tan de moda el extremo izquierdo delantero ¿no? llámese los grandes ¿no? Neymar y Cristiano y demás bueno hay muchos futbolistas que es capaz de jugar en esa banda izquierda siendo delantero sin ser un extremo como tal ¿no? haciendo mucho daño entre central y lateral rival bueno si encontramos ese perfil de futbolista sería maravilloso puesto que el míster pudiera utilizarlo en un costado en el otro o en punta incluso ¿no? si no bueno nos iríamos algo específico banda izquierda vertical centrador zurdo pero ya te digo no está fácil estamos trabajando en ello estamos barajando diferentes opciones gente joven con proyección gente a lo mejor un poco más veterana pero con que nos dé esas características bueno estamos trabajando en ello y esperemos esperemos que que podamos conseguir ese jugador que queremos que nos dé que nos dé que nos dé